Si te marchas o me quieres, debí llorar, pero te juro que no vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaban, que tú eras ni todo, pero en la intimidad Es un consejo, entiendo que lo entiendas bien, que no te quede, que te digas que eres Más en tu caso, por ser la más querida, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte que amas Porque mi amor no te ingresa como quien Sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer Pero quererte que amas Porque mi amor ya fue de esa otra mujer Y soy sincero al hacernos saber, estoy agradecido por tu noche de placer Más en tu caso, por ser la más querida Que no te quede, que no te quede, que no te quede Más en tu caso, por ser la marqueída, te dije que te abajo y que sin ti no vivo más, de no quererte jamás, porque el amor no se dispersa por los pies. Más en tu caso, por ser la marqueída, te dije que te quiero es lo que siempre te decía, pero quererte jamás, porque el amor ya pertenece a otra mujer. Más en tu caso, por ser la marqueída, te dije que te quiero es lo que siempre te quiero es lo que siempre te puedo ver. Y estoy sincero, agradecido por tu noche de placer. Gracias por ver el video